Muy buenas noches o buenas tardes ya a todos nuestros televidentes y seguidores de ATN Televisión estamos en el lugar de la noticia donde hace pocos minutos se registró un lamentable hecho aquí en la avenida Tercera B con calle 21 aquí en el barrio Puente Barco. La situación es la siguiente, una persona fue asesinada en las últimas horas debido a tres disparos que se registró, según testigos, esta persona iba en una buseta, había atracado a las personas que iban en este transporte público y un hombre que llevaba un arma dentro de la buseta pues le propinó varios disparos de bala. Se presume que este lamentable hecho se registró por una persona que iba en el transporte público y generó pues rabia y molesta, molestia por la situación que se generó esta persona, pues el robo que iba en este servicio público. A esta hora nosotros estamos registrando el levantamiento del cuerpo sobre aquí en la avenida Tercera B del barrio Puente Barco de Cúcuta donde se siguen registrando lamentables hechos de homicidios aquí en la ciudad de Cúcuta, en la capital norte de Santander. A todos nuestros seguidores y televidentes estamos registrando en vivo y en directo esta difícil situación de orden público que se registró aquí en el barrio Puente Barco. Recordemos que hace dos días se registró un homicidio también cerca a este lugar pues un habitante de calle en condición de calle fue asesinado en horas sobre las 7 y 30 de la noche. Nosotros continuamos en estos momentos llevándoles a todos ustedes este registro noticioso que se ha dado en las últimas horas. Aquí estamos todos los medios de comunicación de Cúcuta y sobre todo la situación que se está generando ante la situación, este hecho de sangre que enluta a una familia, pero las autoridades están realizando las investigaciones de esta persona que iba en una buseta y que presuntamente estaba robando allí a los pasajeros de este servicio público. A esta hora saludamos a todos nuestros seguidores y televidentes de ATN Televisión. Estamos en vivo y en directo llevándole toda la información a todos nuestros televidentes de última hora. Se desconoce el nombre de la persona actualmente debido a que este hecho se registró hace pocas horas y estamos esperando también las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta ante este hecho de violencia que se ha registrado aquí en el barrio Puente Barco de la ciudad de Cúcuta. Diferentes medios de comunicación transmitiendo estas noticias que se están desarrollando en las últimas 24 horas y sobre todo recordemos que también en la comuna número 3, en la ciudad de La Libertad, se registró también un asesinato en el día de ayer, hechos de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía. Nosotros estamos registrando envío en directo desde aquí, desde el barrio Puente Barco, para todos ustedes. Esta persona iba en un servicio de transporte público, al parecer iba a robar a los pasajeros o robó a los pasajeros y también esta situación se está generando debido a la hora de inseguridad. Estamos esperando las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta en estos momentos que se encontraba en el municipio de Puerto Santander, allí con todos los organismos departamentales realizando allí un balance también sobre la situación de migrantes en este importante municipio de Puerto Santander. En estos momentos es justo una noticia de última hora, donde una persona perdió la vida por varios impactos de bala. Sí señora, dos impactos de arma de fuego, repito, reciben este hombre a la altura del TORAS, la información oficial que nos acaba de entregar a las autoridades, mientras tratamos de esclarecer la identidad y los móviles, repetimos, le vamos a estar entregando esta información de manera directa a través de nuestra plataforma informativa. Estamos en estos momentos a escasos 500 metros donde se presentó este lamentable hecho. Como ustedes pueden ver, ahí está el cuerpo de investigación de la Fiscalía, el CTI de la Fiscalía realizando el debido levantamiento del cuerpo. Ya las autoridades requisaron a esta persona que tenía, pues en estos momentos, como estamos viendo y observando, pues las autoridades comienzan a realizar el debido levantamiento del cuerpo. Esperamos las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta para que dé información de cómo sucedió este hecho aquí en la capital de Norte de Santander. Les recordamos a todos nuestros seguidores y televidentes que hace dos días nuestro reportero nocturno registró un hecho lamentable también a escasas cuadras donde un habitante en condición de calle perdió la vida también por varios disparos. Estamos a una cuadra, nos dice aquí nuestro camarógrafo John Arangure, que capta las imágenes de la situación que se está registrando de inseguridad en estos momentos aquí en la capital de Norte de Santander. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación que se genera en estos momentos de inseguridad en esta zona de frontera? Ahora, hechos lamentables pues que estamos registrando de última hora en ATN Televisión. ¿Me preguntan el nombre del que mataron? A todos nuestros seguidores que en estos momentos nos están realizando preguntas de quién es el nombre, cuál es el nombre de esta persona que perdió la vida, aún las autoridades no se han pronunciado, no ha sido identificado, esperamos en las próximas horas y minutos a través de nuestras redes sociales indicarle a todos nuestros televidentes y seguidores pues el nombre, la identificación de esta persona que según testigos el hombre se bajó de una buceta de servicio público, al parecer habría robado a los ocupantes y dentro de la buceta iba una persona con arma de fuego y le propinó varios disparos. Es la situación que en estos momentos en el barrio Puente Barco de Cúcuta estamos registrando en la calle 21 precisamente aquí en Puente Barco sobre esta situación. Ya está el cuerpo del CTI de la Fiscalía realizando el levantamiento como estamos viendo en estos momentos imágenes exclusivas de ATN Televisión para todos nuestros televidentes. Este es el momento en que el Cuerpo de Investigación de la Fiscalía realiza el levantamiento del cuerpo de esta persona que fue asesinada al parecer por tres disparos en sus cuerpos. En estos momentos con estas imágenes nosotros nos despedimos de esta transmisión para todos nuestros televidentes de ATN Televisión y a nuestros seguidores de ATN Noticias. Situación que estamos registrando y ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 de la noche en ATN Noticias.